Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Jorge Frías, con toda la información para los capitanes de pesca. Exactamente, a las 8 de la noche, 3 minutos, ya estamos saludando a Jorge Frías. ¿Cómo te va Jorge? Bienvenido, ¿cómo andás? Acá andamos, bajo la lluvia. Sí, está empezando a llover precisamente en este momento. Bueno, Jorge, has estado por el exterior, entre otras cuestiones has visitado algo que vos siempre resaltás y que lo considerás como algo más que importante en esta posibilidad de, digamos, aportar, tener competitividad, poder investigar. Has estado en España y has estado en un astillero donde allí hay un barco muy importante, un buque muy importante. Me gustaría que nos cuente un poquito esa cuestión. Sí, estuve tomando unos días de vacaciones, visitando familia. Tengo esa posibilidad de llegarme hasta Vigo, que es el puerto más importante de la actividad pesquera en España. Y donde están los astilleros también más importantes en desarrollo de este país. Y donde, país que ha elegido la Argentina para construir un buque de investigación que tanto necesitamos, ¿no? Acá surge una polémica de la cual los capitanes de pesca no tenemos participación, que es por qué se hace un barco fuera del país, ¿no? Acá hay opiniones encontradas entre los distintos sectores sindicales. Pero bueno, nosotros como capitanes de pesca no fuimos quienes decidimos dónde hacer o dejar de hacer un buque. Esto es una discusión que se dan en otro ámbito y que obviamente deberán plantearse entre los sectores, ¿no? Me refiero hasta a la industria naval y al gobierno, que fue quien decidió dónde construir el barco. Creo que es un proyecto que ya venía del gobierno anterior y el actual lo termina desarrollando. Y a fin de año este buque estaría ya en la Argentina. Lo cierto es que, desde nuestra opinión, lo que vale es contar con esta herramienta imprescindible para tener un claro conocimiento del recurso pesquero en la Argentina, en el norte argentino. Y afortunadamente estuve haciendo las gestiones que corresponden porque hice una visita formal en nombre de la asociación de Capitanes, en la que hice una visita personal, con lo cual contando con la autorización de que aprovecho la oportunidad para agradecerlo, a través del INIDED, a través de su director Otto Buller, que autorizó la visita de la asociación de Capitanes a la astillero Armón, y contar con la posibilidad de que el ingeniero responsable de este proyecto, español él, me pudiera acompañar a recorrer todo el buque y ir contándome los detalles del mismo, ¿no? Y la verdad que me he quedado impresionado porque es un buque que está desarrollado con mucha tecnología, con una timonera de una importancia amplia, muy destacada, donde un capitán que gobierna ese buque va a tener una comodidad para hacerlo, herramientas de gobierno para el mismo, una visibilidad del puente de 360 grados, mucha tecnología, software de control, de vigilancia, de los sistemas y demás, en cantidad, ¿sí? Y con comodidad para la tripulación, seguridad para los mismos, para que los investigadores tengan su comodidad para hacer sus estudios, con, bueno, una herramienta de trabajo muy moderna, ¿cierto? Para lo que estamos acostumbrados aquí en Argentina, por cierto, ¿no? Y, bueno, un buque de avanzada que esperábamos porque, como vos tratás de resaltar, desde Capitán de Pesca estamos ansiosos de contar con esto, ¿no? Para poder hacer una explotación del recurso con la mayor precisión posible. Y, bueno, para esto se necesita tecnología. Los buques con los que cuenta la Argentina, que estuvieron parados los últimos años por distintos motivos, ¿no? Algunos técnicos, bueno, las voces que se encontraron en esa disputa, cada uno tiene su verdad. Los gremios que la integraban tienen su punto de vista. El instituto como tal, lo suyo, la cuestión que los buques de investigación con los que cuenta la Argentina hoy, más allá de que son viejos y están en deterioros visibles, también hubo conflictividad gremial. Lo cierto que, por el motivo que fuera, esta industria está requiriendo una herramienta imprescindible, como es la que va a proveer este buque, para poder tener la claridad del recurso argentino y, en función de eso, poder desarrollar una mejor industria. Está claro. Jorge, cuando volviste, ¿qué panorama te encontraste? Primero te quiero preguntar en el sector en el cual vos representás a los capitanes de pesca y después seguramente hablaremos un poquito de política en esta semana tan particular que tiene la Argentina a punto de una nueva elección. Pero, ¿cómo encontraste el sector tras tu vuelta aquí al país? Mira, yo recién llegué al fin de semana y lo que me encontré hoy, que fue mi primer día de tratar de ir a la oficina y que el de la cual estoy volviendo tratando de borrar, me encontré con un caos. La verdad, acabo de tránsito, no fue mi mejor día para poder empezar el trabajo, con lo cual no te puedo decir nada en cosas porque la verdad es que después de todos los años que estoy en la función es la primera vez que me desconecté, más allá de algunos contactos puntuales por las obligaciones que tengo, pero lo que tengo la certeza es que la magia de la abundancia del langostino sigue manteniendo la actividad bien alta y, bueno, mañana veré cómo está el resto, ¿no es cierto? Pero creo que los buques están pescando el langostino, que hay abundancia en los distintos puertos, los sectores que están... A ver, cuando a veces se dice la flota está parada, se refiere claramente a la flota que pesca merluza fresca, porque... Entonces, no sé si se refiere a este sector. El resto de la flota está trabajando, obviamente la que pesca calamar está... no pegó porque así se dio este año con pocos meses de trabajo, pero la mayoría de los barcos están trabajando atrás de las flotas de la mosquina. Está claro. Bueno, y hoy es un día muy particular, ¿no? Hoy es el Día de San Cayetano, ha habido movilizaciones y demás, pero más allá de la movilización en sí, que, digamos, respondía a un sector en particular, ¿cómo estás viendo vos este momento laboral de la Argentina en tu rol de sindicalista, pero también de hombre de todos los días de este país? Y en el marco de una elección, de una elección que a mí particularmente me parece que poco se habla de la defensa de la fuente de trabajo, pero me parece que esta elección está más puesta en temas como el dólar, que está bien, digamos, uno no es una persona que no entiende que este país se maneja con dólar y demás, y otras cuestiones, pero me parece que no se está poniendo el ojo en la defensa de los trabajadores. En una elección donde hay propuestas que van por cuestiones que pareciera que tengamos en cuenta que es una elección de medio término, donde se eligen concejales, senadores, diputados, no se elige ni presidentes ni gobernadores, es decir, esas personas que vamos a elegir el fin de semana, no van a cambiar la historia del país, para eso tendrán que presentarse después para cargos ejecutivos. Pero ¿cómo ves este momento del país a menos de una semana de las elecciones? Mirá, a ver, es correcto que no se estaba de cara a una elección que va a cambiar el día a día de la Argentina, primera cosa. Yo creo que estamos asistiendo una vez más al egoísmo del espectro político, que está solo pensando en las carreras individuales de cada uno de los que participan. Es como yo lo veo, es correcto que nadie se está preocupando realmente por el desarrollo de la industria. Por un lado, se pone en discusión la quita o la eliminación de algún cierto beneficio del sector trabajador, se pone otra vez al sector trabajador como la cláusula de ajuste, digamos, de los costos empresariales, cuando en realidad está más que claro que la Argentina tiene un problema de la opresión fiscal. Esto ya no tiene discusión, pero no se está hablando de esto, no se habla más del impuesto a la ganancia, el empresario está tomando una conveniencia en función de una bajada de línea en algunas cuestiones económicas del gobierno, el tema del ART, por ejemplo, que se está tratando de modificar. No sé, hay muchas cosas para corregir, eso está claro, pero me parece que no se están hablando de esas cosas de una manera concreta. Por eso digo, en esta elección, en realidad, yo lo único que noto es que cada uno de los partidos que está pensando en un interés propio no está pensando claramente en las necesidades que tiene el ciudadano, ¿no es cierto? Digamos, a ver, de lo que iba a cambiar no cambió mucho, y de la discusión que estamos generando cambios para que dentro muchos años, varios años o algunos años, tengamos una Argentina mejor, me parece bueno, me parece que es el camino, pero me parece que hay mucha falla en el día a día también, y de esto es lo que no se resuelve. Hay cuestiones que hay que plantearlas y proyectarlas en largo plazo, perfecto, estoy de acuerdo, yo soy uno de los que tiene esa mirada. Los parches nos tienen en el presente que tiene la Argentina, pero mientras se hacen proyecciones de largo plazo para una Argentina mejor, no se puede cuidar el día a día del ciudadano, también hay que solucionar estas cosas, que la verdad la veo en pequeñas cosas. Yo podría hacer una comparación de después de haber recorrido España, porque estuve recorriendo la mayor cantidad de puertos que pude por el Cantábrico, tomando algún tipo de experiencia, conversando con patrones de España sobre el tema de seguridad, seguridad náutica, a raíz de los hechos que hemos hablado en otras entrevistas por el naufragio del repunte y todos los naufragios, y la verdad que hay pequeñas cosas que se pueden modificar y nadie las atiende, no son cosas de grandes costos, sino simplemente de atenderlas. Parece que hay una gran falla en eso, entonces no me vengo fascinado con que España está mucho mejor que en Argentina, porque es una cuestión natural de que un país que tiene mucha más historia que nosotros, con mayor desarrollo, lo malo sería que así no lo fueran, ¿no es cierto? Lo que yo me quedo mal es que cuando llego a la Argentina, y lo analizo todo el tiempo que estoy, por supuesto, pero puntualmente con el rebote de este viaje, yo no digo la Argentina está mejor que España, digo la Argentina tendría que estar mejor y no lo está porque no quiere, esto es lo que está fallando. Sí, está claro, uno cuando, mira, nosotros tuvimos la oportunidad la semana pasada con Ricardo Ferraras de estar en Córdoba haciendo un trabajo que estamos poniendo ahora en el aire y vemos en el recorrido, cuando salís un poquito a la ruta, vos lo hacés seguramente a través del recorrido sobre el agua, pero cuando salís a la ruta y te encontrás con un campo que pareciera que es productivo, que tuvo sus beneficios cuando comenzó este gobierno, que hay siembra, que hay animales y cómo puede ser que todos los alimentos y las enormes toneladas de alimento que producimos las exportamos y en la Argentina hay hambre, es increíble pensar estas cosas, porque tenemos toda la materia de producción de todos los alimentos que se te ocurran surgen en nuestras tierras y así todo, estamos en un país que tiene una enorme cantidad de gente desocupada, que tiene hambre, los comedores escolares y los merenderos barriales cada vez tienen más gente, es decir, hay algo que evidentemente no arranca, no sé si es una cuestión política, es una cuestión del argentino, pero lo cierto es que en esa estamos todos. Es una cuestión cultural, para mí, claramente que es una cuestión política y obviamente que el argentino ciudadano se nutre de esa política y yo lo digo y no tengo compromiso con ningún sector político, acá una vez se manifestó que se fueran todos, el famoso que se vayan todos, y yo digo, no solo que no se fueron, sino que trajeron a sus familiares, entonces hoy parece que nadie es responsable de lo que pasó en la Argentina, que siempre hay que echarle la culpa al otro, pero si hacemos una repasada son todos los que siempre estuvieron, de un lado y del otro, entonces cuando uno dice, hay algo que me toca, cuando, por ejemplo, hay sectores claramente que responsabilizan de todo el mal de la Argentina en el peronismo, y yo digo, puede ser o no, no lo sé, es algo que ni me voy a poner a discutir, lo que sí me pregunto es dónde estaban todos estos que responsabilizan a un sector político en la historia, dónde estaban en todos estos años, porque ciertamente siempre estuvieron, unos y otros, entonces, parece que la lectura pasa por ahí, es una cuestión cultural, hay, insisto, un egoísmo personal de que cada uno de los actores políticos buscan cumplir sus propios objetivos, creo que ya se, muchos se olvidaron ni siquiera, si es una pregunta simple, como sería, ¿para qué se postura un político? Muchos ya ni se acuerdan para qué lo hacen, es que esta es la realidad, a ver, ¿cuándo les nació la voluntad política de asumir un compromiso con un pueblo, con Argentina, para hacer qué? Y hoy no lo hacen, o no lo han hecho, porque insisto, siempre, entonces, yo no le puedo echar la culpa al lado, si lo que yo me, lo que yo asumí realizar, lo que yo asumí concretar, no lo hice, no puedo estar diciendo no lo hice porque lo, y sigo estando, me parece que el de mea culpa sería ese, si no lo pude hacer, hay, ya es tiempo que hay muchos que tienen que dar un paso al costado, como es una cuestión cultural, digo, siguen participando y se los sigue votando. Tal cual, tal cual, y no solo pasa en la política, ya lo hemos hablado en otros ámbitos también, pero bueno, parece que... Sí, obviamente, a ver, no quito el cuerpo, cada vez que me he expresado esta manera, también he dicho que en todos los sectores sociales, en el sindicalismo, en la política, en el sindicalismo, en el sector empresario, porque el sector empresario también es el mismo, en su mayoría, y también son los responsables de cómo está la Argentina, de todas las necesidades, porque el sector empresario lo único que pide es ayuda, bueno, pero así cualquiera es empresario, entonces. Y por supuesto. Es fácil ser empresario si el Estado va a subvencionar a la empresa. Y claro, si vos no ponés el riesgo, porque después cuando ganás no la devolvés o no se la das. Y esa es la realidad del sector pesquero. No la repartís a los trabajadores. Pero es un ejemplo, siempre digo, si quieren un ejemplo vayan a Mar del Plata, comparen una foto de hace 15 años atrás en el sector pesquero y una foto de hoy. Y el sector pesquero viene diciendo que está en crisis, que está en quebranto, que la pesca no da ganancia, sin embargo, todos se desarrollaron en magnitud, ninguno pierde dinero, todos hacen crecer sus empresas, compran más barcos, en fin. Esto es lo que ocurre. Entonces digo, y redondeándote, la problemática de los que se mantienen en sus funciones y en sus cargos es de todos los aspectos sociales. Entonces no es solo la política, también es el sindicalismo, es el sector empresario, organizaciones sociales del tipo que vos quieras, en fin. Clarísimo. Jorge, un gusto volver a charlar contigo y bueno, bienvenido a la Argentina, ¿viste cómo se dice habitualmente? Así que a acomodarte. Porque ya en pocas horas te pones al día con todo, quedate tranquilo. No, mirá, recibió un mensaje que me dijeron que no me pasé nada, y me recibieron. Está todo igual, no sé si es bueno o malo, pero está todo igual. Así me recibieron, tal cual. Un abrazo, Jorge, gracias. Sí, permíteme decir, y ya para cerrar y pedirnos, que a pesar de que todo lo que hemos conversado celebremos la democracia, y obviamente que el domingo el ciudadano tiene que participar y votar con su mejor criterio y bueno, y celebrar que a pesar de que no nos podemos terminar de entender y no nos podemos terminar de unir como país para ir para un mismo lugar sin que es crecimiento, el desarrollo, el trabajo, la cultura, la salud, por lo menos sostengamos esto de tener la posibilidad de elegir, aunque no se equivoquemos, pero la democracia es elemental. No, y fundamental, y si hacemos estos comentarios porque estamos en democracia, es decir, tampoco... Hay que celebrarlo. No, ni hablar, no hay que olvidarlo. Un abrazo, Jorge, como siempre, gracias.